Saludos mis Freaky Geeks, en este video vamos a hablar acerca de la Nikon Margarita en su tercera edición. Además, tendremos una entrevista especial con uno de sus organizadores. Te recomiendo que veas el video completo porque al final te estaré informando como ganarte dos entradas completamente gratis. También verás algunas entrevistas de los primeros compradores. No te puedes perder este video. Y sin más preámbulos, así comenzamos. Muy bien amigos, estamos aquí desde Parque Costa Azul con el compañero Juan, que nos va a invitar y nos va a hablar un poco sobre la Nikon Margarita en su tercera edición. Adelante Juan. Gracias por tu invitación al canal. Bueno, básicamente yo soy Juan Corrales, parte de la organización de la Nikon, junto con Luis Hernández, estamos en la organización de la Nikon, Nelson Rengifo. Y bueno, básicamente este 9 de diciembre les vamos a traer la tercera edición de la Nikon Margarita. Va a ser en el Hotel Cuartas del Sol. Vamos a abarcar a un público aproximado de 1.200 personas. Esperamos verlos a todos ustedes ahí. Ya iniciamos con las presentas el día de hoy. Estamos haciendo actividades todos los sábados en Parque Costa Azul hasta el día del evento. ¿En qué horario estamos en Parque Costa Azul? Ok, estamos aquí en Parque Costa Azul a partir de la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Estamos haciendo juegos de cartas, juegos de trivias, regalando entradas de cortesía, regalando mercancías, chapas, para que lo que tenemos que hacer es unificar a la cultura. Que es básicamente lo que queremos hacer en el evento. El día del evento, el 9 de diciembre, va a ser en el Hotel Cuartas del Sol, como les dije, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde vamos a estar ahí. El costo de la entrada en preventa es 8.000 bolívares. La estamos vendiendo todos los sábados aquí en Parque Costa Azul. Y también en nuestros tres puntos de evento autorizados, que son Valtos, accesorios, que está en el Boulevard Guevara. También tenemos a Mundo Games en el Jumbo. Y PC Planet del Centro Comercial La Vela. Y los videojugadores, los gamers de Margarita, ¿qué podemos esperar del evento a Nikon en su tercera edición? Bueno, yo vine a Nikon porque es una pasión los videojuegos en el anime, pero yo defiendo más a los videojuegos. Por eso es que en esta edición de Nikon tenemos una zona de videojuegos completa en la que tenemos consolas de todas las generaciones, desde Playstation, desde Gamecube hasta Playstation 4. Tenemos juegos de pelea principalmente, de competitividad, como Super Smash, tenemos Street Fighter, pero también tenemos por otro lado Call of Duty. ¿Habrán torneos dentro del evento? Torneos de videojuegos es lo principalmente que vamos a tener para la zona de Reality Geeks, que son los muchachos que manejan esa zona. Pero bueno, sí, también tenemos Just Dance, que es mucho público también para eso. Ok, excelente. Bueno, entonces ya no queda más que tú nos des la invitación para el evento. Ah, buenísimo. Bueno, entonces todos ustedes, amantes del anime, de los videojuegos, esperemos que se integren a la comunidad otaku de la isla de Margarita. Los esperamos en el Hotel Puerta del Sol el día 9 de diciembre. Pueden adquirir sus entradas aquí en Parque del Azul todos los sábados a partir de la 1. y bueno, los esperamos y que todo salga de pinta. Muy bien, Juan, un placer. Nos vemos allá, nos vemos allá. Ya saben, suscríbanse en el canal, denle like al video si les gusta y nos vamos a ver en el Anicom 3ª edición. Saludos. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. Y nos están visitando unos compañeros que van al Anicom 2017, a la 3ª edición, ¿y sus nombres son? ¿Qué le cuñan? ¿Qué le cuñan? Domingo. Y el pana Domingo, ustedes ya lo conocen del grupo de Pokémon, les manda saludos. Saludos a toda la gente. Entonces, bueno, quiero que me digan, ¿ya ustedes tienen sus entradas para la Anicom? Sí, imagín, yo las compré hoy. ¿Tienes que compré también hoy? Porque hay que aprovecharla, porque está más barato hoy. Ok. Yo las compré ahorita. Perfecto. Dime, ¿cuál es tu anime favorito? Yo actuales no he visto ninguno, pero de los viejos veía bastante. Sakura Capdor también, un anime que creo que casi nadie conoce, no sé muy bien, pero ¿Y tú? ¿Cuál es tu anime favorito? Bueno, también estoy con anime que no he visto mucho de los nuevos, porque realmente me parecen de este. Che. Che en general, sí. Pero, o sea, si es por elegir uno que me guste bastante, sería, puedo decir, Muchiche. ¿Y el tuyo, Domingo, cuál es tu anime favorito? Te cuento, yo no tengo ningún anime favorito. Yo soy de ver, y lo que me gusta, me gusta. Y yo no soy de ver un anime, y lo dejo de ver porque su historia no me llama, sino que no tengo esa conexión con el anime. Ok, tú ves lo que te gusta al momento y eso es lo que te gusta. Perfecto. Bueno, a mí nadie me preguntó, pero el mío es Dekno. ¿Qué más le digo es? Y si tengo que decir, sería todo lo que dice, ¿puedes salir? Todo lo que dice, bueno. Bueno, entonces, amigos, no queda más que invitarles a la Nikon, nos vamos a ver todos allá, nos vemos entonces, y gracias. Saludos, pues, nos vemos. Muy bien, mis Freaky Geeks, si ya llegaron hasta el final del video, es porque quieren saber cómo ganarse las dos entradas para el evento. Es muy sencillo, solo debes seguir tres pasos. El primer paso es suscribirse en este canal y activar la campanita. El segundo paso es buscar este video en la página oficial de Facebook de Enrique Geek y compartirlo. El tercer paso es que comentes en este video después que hayas cumplido los dos primeros y coloques, listo, tu nombre y apellido. El sorteo se realizará el día sábado 25 de noviembre a las 3 de la tarde y será completamente al azar. Recuerda que para participar debes seguir los tres pasos, suscribirse en el canal activando la campanita, ir a la página de Facebook de Enrique Geek, compartir este video que estará subido en la página de Facebook y por último volver al video y comentar, listo, tu nombre y apellido. Nos vemos en el sorteo y además nos veremos en el evento. Hasta la próxima mis Freaky Geeks y les deseo mucha suerte.